Muy buenas a todos, seguimos aquí en Your War y en el capítulo anterior pues nos dijo el padre de Ada, el padre de Marcus, Adam Fenix, que podríamos matar a todos los locos destrezando, hundiendo nuestra ciudad, podemos ver si no nos queda otro remedio o por el contrario hay una opción secundaria. Telequinesis. Vamos a la izquierda. Ah, esto pesa mucho. No hay nada, me lo he cargado disparando de la pierna, nada más. Fuera. 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 Ya tengo la ubicación hacia aquí. Me he cargado a todos explotando los bichitos. No. Me mató. el tío yo no lo había visto el manual está en negro que me tiene que guardar la espalda bueno, otra vez al mismo sitio pues venga, vamos voy a morir otra vez con mi metreadora pesada la pierna, la pierna, la pierna punto debo vamos, vamos chicos esto se hace tarde ¿por qué está aquí? que antes me ha matado aquí uno no sé ni dónde estaba no, no puedo aquí tú no maldita sea tal vez te he visto mira vale, aquí está mi colega este vamos a ayudar a nuestros coleguitas Dios me nadie vale te disparo el que lo raja ¿dónde están? venga y creo que le he pegado el espudo no es igual, se ha muerto toma la cabecita vamos patito maldita sea muere bueno, ¿por qué no? no, no se me encasquilló no, no, no no, no no sé por dónde supongo que se va por aquí ah, esta es la panquilla vamos para el excavador a la locust No, veo más para abajo, todavía. No, veo más para abajo. Es el no sé cuánto. Ah, guay. No había suelo. Vamos a estar nuestros amiguitos a la izquierda. Vamos a ver, cómodo le doy. Me ha acabado prácticamente a todo el mundo. Vamos a ver. Mi mortero es más fuerte. No te preocupes. No está roto ni nada el mortero. Es el único malo que tiene que apuntar. No, saber apuntar. Vamos. 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 Algo más Sí Es super gracioso, si matamos al enemigo y su fuerza vital hace que el camino aparezca Bueno, esperemos que esté en casa Podría ser una trampa, están atentos ¿No? ¿No es una trampa? Sí, mierda La trampa para él ¡No hay que ir a tu mujer, puta! No hay que ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! ¿Ya? ¿Dónde está el guardia? Ah, vale. ¡Vale! ¡Uy! ¡Waf! ¡Vámonos! ¡Ah, vale! ¡Un maldito! ¡Me cago en la leche! ¡Oh! ¿Esto que es? Igual no teníamos que matar a todos los bichos. Eso lo teníamos que hacer. En verdad. No sé, no me había dado cuenta que había aquí una rueda. ¡Ay! No, a ver si cuesta. ¡Volvamos a esa puerta de ruta! ¡Veremos una cita con las vencertas! ¡Uah! ¡Pues vamos! ¡Entremos en la sala! ¡A la salita del trono! ¡A salta el castillo! ¡Diviértete! ¡Vamos! ¡Vamos a la reina de Locus! ¡Vamos a la reina de Locus! ¡Pensaba que tenía que ser espantosa! ¡Sí, lo espero! ¡Ya tenemos un ejército de camino hacia Cacinto! ¡Para evitar que pase los sueños! ¡Dime! ¡Es cierto que... ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Cuidado con las estácticas! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Que ha caído de lado! ¡Que ha caído de lado! ¡Si me hubiera caído de lado! ¡Yo pensé que iba a caer recto! ¡Maldita sea! Vamos a tratar de luchar contra... Este es el principio ¿Dónde está? ¡Que ha cubierto! ¡Me ha aparecido por la cara! ¡No! ¡Necesito ayuda con esos tickets! ¡Pua! ¡Elegir! ¡Cuidado con las estáctalacticas! ¡Vale! 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 ¡Vejeje! ¡Nada! ¡Duele! No te duele. UUGH. Duele ¿Dónde está? Mi colega ¡A cubierto! ¡Dom! ¡Dom necesito ayuda con esos ticos! ¡Dom! ¡Dom! ¿Dónde estás? ¡Dom! ¡Dom! ¡Por Dios! ¡Han muerto! ¡Vente! ¡Han muerto! ¡Vente! ¡Han muerto! ¡Ven! ¡No huya! ¡Han muerto! ¡No huya! ¡Pero has huyado! ¡Han venido y se echó a todo por culo ! ¡No te quiero! ¡Por qué han muerto! ¡ hållera de mierda! ¡Se supone iría a disparar! ¡Aaah! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Cubierto! Si te puedas hacer algo que te dé la gana. ¡Uy! Aparece por la cara. ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Ojalá que nada! ¡No! ¡Dom! 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 ¡No mire para la pared! ¡Mírame para acá! ¡Dom! 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 Vete por ahí. Te odio. no 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 esta muerto jajajajajaja ya sabe el truco, no dejes de andar o de arrastrarte, que según como quieras decirlo nunca había dejado de arrastrarme, siempre estaba buscando algo me parece que estás chido y quieto y después a 5 y me echa 3 haces lo que da la gana pues acaso no huerás más no me lo intentaré pero... no me duele, no me duele la guía de Don está rota ya se ha muerto la mujer y ya se ha vuelto loco, que tonto ha cubierto nooo Don 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 ¡Bien! ya se ha corrigido ¿Dónde está? ¡Cada de veneno! ¡Guau! ¡Guau! ¡Crabarle! pero no me... no me queda con el coleguita ¡Dios, trampa! eso es trampa por ahí así que supongo que será por estas zonas a mí están los colegas mira ya son inútil ya lo han perdido olvidados de la reina tenemos que volver a jacinto bueno hay dos rivers más ahí atrás merece la pena intentarlo vamos vamos el puente está conectado necesitamos alcanzar a esos rivers vale vale no os pareis no os pareis corred maldita sea no os pareis vamos 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 ya está son nuestro pasaporte hacia el exterior que grande el col que grande el col si es la punta vale 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 que me está disparando no es respuesta no es capaz de transmitir a la caja no es fácil y los que te da no es fácil roja lo es esto es lo que me hago en la caja pero la caja yo no es yo no sé lo que me hago yo no sé lo que me hago Nooo, explote. Es que me dice que la cruzeta firme para moverme y la cruzeta firme para moverme. Solo soy los Yachty, así que me ha liado. Porque yo estaba dando cruzeta, ¿pero qué ha pasado? No pasa nada. También no he apuntado a lo que tenía que apuntar y también he perdido por eso. Pero eso es secundario. Y dice, tira el reloj de ellos, dale a la cruzeta y dice, yo yo estoy en lo que hace. No se mueve del todo y yo a la cruzeta y dice, dale a la cruzeta y una mierda a la cruzeta. ¡Mira, sí, ya! Aquí va, vale, que es suficiente. Sí, pero no me digas que sea la cruzeta. Sí, dale a la cruzeta, dale a la cruzeta y dale a la cruzeta. ¡Qué es lo que ha hecho de la cruzeta! ¡Pues me ha sido yo, tío! ¡Pero! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Eta! ¡Pero! ¡Pero! que estábamos perdidos de nada, ahora salid de aquí echando leches este lugar se va a venir abajo oh hay un coleguito bajar el caballito, vamos va del culo ¿dónde está? no veo nada este es colega ¿no? que que al ojo me voy a poder rascar de puta cosa intenta comernos , no lo, no lo, no lo, no, no lo, 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 no es que al ojo. me voy a porrascar ah vale, tambien vale ¿Dónde está? No lo veo, ¿dónde está el colega? ¡No lo veo! ¡Para! Estaba dando a disparar y no disparaba. He tenido que soltar el gatillo y darle otra vez al gatillo. El chaco, los vehículos están mal hechos. Es que no funciona bien. Es donde va o muere. Porque es donde está mal hecho. ¿Y dónde destaca el halo? El halo no muere de los vehículos. El halo de los vehículos, yo aniquilo de los enemigos. ¿Los vehículos lo que mola del halo? Es que no mola. Aquí no, es que está mal hecho. No, es que no lo explican bien. No quiero dar un problema, pero tengo que decir un Z. ¿La Z?. No hay que hacer un Z. ¿Quieres yo que... Unes que le dicen Z. Una cera. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que esto se acaba chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aoutora! ¡Aoutora! ¡Esto no podía defenderme! Vale, maldita sea Au, no lo vi Y... Para Yehey No llega Control, aquí Delta, hemos perdido a la reina ¿Ha recibido los datos de Jack? Afirmativo Delta, las evacuaciones están llevándose a cabo, pero nos están asediando Recibido, la reina está enviando a todos sus efectivos para evitar que hundamos a un hijo Si vamos a hacerlo, ¡tenemos que hacerlo ya! Entendido, estamos trabajando lo más rápido posible, ¿podéis ayudar? ¡Vamos para allá! Delta, cierro ¡Vamos a montar a los bichos estos! Bueno, tenía que darte una explicación de por qué se quita de los bichos ¡Uy! ¡Que no tengo más tantos! ¡Que no veo! ¡Cuidado! Va, explote Normal... Venga, esto es el móvil. Verdad, ¿no? Moriremos. Uno menos. Venga, vamos al siguiente. Muérete ya. ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto. Y otro muerto. Eh, eh, eh. Yo he puesto lanzo misiles. Venga. Estás en el medio. No sé. Muérete ya. Vamos. A ver. Ay, quiero ya. Nooo. Ya está. Vamos. 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 Vamos ya. Vamos. 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 Fuera. 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 ¡Vamos! Cuidado, yo no estoy haciendo nada vosotros Dejáis que nos alcance No, no quiero mirar las puertas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! Pensaba que se habían muerto ¡Está bien, Delta! ¡Repontad la formación! ¡Acinto está ahí delante! ¡Bien! ¡Y el caballito te montaste! ¡La situación aún no ha terminado! ¡Vamos! 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 ¡No disparéis! ¡Repito! ¡No disparéis! ¡El perdón Delta se acerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El caballito! ¡Ya nos acaban de disparar! ¡Abandonad las armas! ¡Yo siento Delta! ¡Abandonad las armas! ¡Podéis acarricar! ¡No! ¡El caballito! ¡No! ¡El caballito! ¡Cuidado! ¡Han matado el caballito! ¡Han matado poco! ¡Marcus! ¡El presidente y el coronel Hoffman están aquí conmigo en el control! ¡Venidme cuando podáis! ¡Ya lo habéis oído! ¡Vamos! ¡Muy trabajo! ¡Ven! ¡Tu caballito lo ha hecho muy bien! ¿Cuál es el estado? ¡En curso! ¡Hemos evacuado casi toda Jardino! ¡Pero necesitamos más tiempo para evacuar a los guías de la hondonada! ¿Tenemos un plan para subir, Jacinto? ¡Casi! ¡Aún estamos terminando la logística! Cuando nos informó de su plan por primera vez, pensé que estaban locos en el correo. Por lo visto, Causio se ve en la presencia. Pero parece que su padre tenía razón todo este día. ¡Muy fácil de ser! ¡Tropazo lo busca en el patio! ¡Vamos allá! ¡Muy fácil de ser! ¡Si este es la presencia final del rato! ¡No te voy a quedar en el patio! ¡Me parece bien! ¡Muy fácil de ser! ¡Muy fácil de ser! ¡Muy fácil de ser! Y ya está. ¡Yo diría! ¡Muy fácil de ser! ¡Suscríbete! ¡No te voy a mejorar! ¡Muy bien! Ya tenemos. ¡Cuidado! Hasta el siguiente vídeo Adiós